Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Mira, antes de nosotros comenzar, yo quiero que ustedes les recomienden a sus amigos, compañeros, familiares, parejas, etc. Todo lo que tú quieras. Que vean nuestro canal, que se suscriban en YouTube, en Facebook, que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros emitamos un nuevo material, una nueva información sobre nuestro país, inmediatamente te llegue a tu teléfono. Y puedas monitorear y ver la situación actual de Venezuela. Recuerda, ubícanos como Hechos Internacionales en Facebook y YouTube. Activas las notificaciones e inmediatamente te llega toda nuestra información. Es más, si estás en tu oficina, en el carro, en la camionetica, en la buseta, en el metro, en donde tú quieras, en la calle, en la oficina, donde sea, muchos países tienen el servicio de Facebook gratis. Bueno, tú nos puedes compartir y ver en vivo. Fíjense, ¿no? Yo quiero comenzar este material hablando sobre el tema de los presos políticos en el país en torno a toda esta pandemia que ya llegó a Venezuela, ¿no? Y es que familiares de los presos políticos en este país, en Venezuela, exigieron su liberación inmediata ante casos de coronavirus. Mediante un comunicado recordaron las precarias condiciones de detención que hay en estos centros de reclusión. Un solo funcionario contagiado, un solo funcionario contagiado, basta para poner en riesgo la vida de todos. Así lo afirmaron. De hecho, familiares de los presos políticos, civiles y militares exigen su inmediata liberación ante los casos de coronavirus que se registran en el país. Cabe destacar que ya hasta el momento en que estamos grabando este material, ya Venezuela cuenta con más de 33 o 36 casos, con 36 casos confirmados. Hace pocas horas confirmaron tres últimos casos en Caracas. Entonces, son 36 casos los confirmados y Maduro, unos días atrás, indicó que por cada caso confirmado se debe estimar o multiplicar por 27 contagiados más. Entonces, por cada un contagiado hay 27 contaminados. En otro material, cuando confirmamos los tres últimos casos, multiplicamos 27 por 3, serían 30, 60, 90, 81 casos adicionales u 81 personas contaminadas por estas tres que se confirmaron. Y entonces, si confirmamos 27 más por cada una de estas 27 que nosotros multiplicamos, creo que la cifra es bastante grave y bastante astronómica. ¿Y Venezuela qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Venezuela para combatir esto? Nada, nada. Lo único fue, cuarentena, no hay trabajo, se quedan en su casa. Pero creo que la gente no está acatando ese decreto. Viendo el timeline de Twitter, la gente no lo está acatando. Y las fuerzas policiales tampoco están haciendo como que mayor hincapié para frenar esa contaminación masiva de coronavirus. O de alguna manera respetar la cuarentena. A través de un comunicado, estos familiares manifestaron su preocupación por la situación de los detenidos. También tenemos más acá, y es que recordaron las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas detenidas. Están hacinadas, escuchen bien este dato, presten atención, en celdas 2x2. Imagínense ustedes en una celda de 2x2. Ustedes solitos, una sola persona. Yo les apuesto que sus habitaciones son de 2.50, 2.30, 3 metros, 3x3. Y están ustedes solitos, o comparten con su hijo, con su mamá, con su pareja, con algún familiar. Estas personas están hacinadas en celdas 2x2. Y el problema no es que están ellos solos. Están en compañía de otros reclusos en celdas 2x2. Y sin contar, además, con el suministro de agua potable. ¿Qué tal? Un líquido tan vital para la vida humana, y no cuentan con ese suministro. De hecho, hablábamos en otro material que los hospitales, específicamente el Pérez Carreño, su distribución de agua es mediante tanques, pimpinas, botellones, tanques grandes, pipotes grandes, como le llamamos en Venezuela. De agua, porque no cuentan con un sistema de surtido o de almacenamiento del hospital. No hay tanques grandes, industriales, para poder surtir de agua al hospital. Además de la precaria situación del sistema de aguas en Venezuela. Recordemos que el 80% de Venezuela no tiene problemas con la distribución de agua. El otro 20% es el que se encuentra en Miraflores y en las casas de los gobernadores en cada entidad. De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la higiene es una de las medidas prioritarias para evitar el contagio del COVID-19. Los centros de reclusión no están en condiciones de afrontar esta epidemia. Así lo señalaron estos familiares. Además, mencionaron que las defensas de los presos políticos se encuentran bajas. ¿Debido a qué? A la mala alimentación. A la falta de sol. Y de más privacías, además. Entonces, ¿cómo se aseguran los derechos humanos de estos presos políticos? Si al ciudadano de a pie le cuesta sobrevivir, imagínense los presos políticos. Esas personas que están allí, mira, día y noche encerrados en una celda, dos por dos, compartiendo con más personas, no tienen privacidad, el mismo baño está en la misma celda. O sea, es un tema bastante complicado. La alimentación es precaria. No hay agua. Y tampoco han dicho cuáles medidas van a tomar con los centros de reclusión. No solamente por los presos políticos, sino por el resto de los presos. Van a llevar antibacteriales. Bueno, el antibacterial no es muy poderoso que se diga, pero van a llevar alcohol. Van a llevar desinfectante. ¿Dónde están las medidas de prevención en estos centros? Como lo dice al inicio de esta noticia y como lo dice el comunicado al inicio. Una sola persona infectada. Un solo funcionario infectado. Y ya eso infectará a toda esa comunidad, a toda esa cárcel, a todo ese centro de reclusión. ¿Ustedes se imaginan la gravedad del asunto? ¿La magnitud de esto? Yo creo que no. Ojalá nos puedan ver personas que tengan el poder de decisión para de alguna manera evitar una tragedia tan grande en Venezuela. O de las que puedan de alguna manera, bueno, mira, vamos a aceptar la sugerencia de hechos internacionales. Y vamos a comprar o vamos a dotar de desinfectantes, de alcohol, de tapabocas, de guantes, de antibacteriales. A echarle una limpiadita a la celda. A mejorar las condiciones de higiene. En cuanto a la higiene no solamente de la estructura o del sitio, sino la higiene de las comidas. Porque se deben lavar bien las manos para no contaminar la comida y no contaminar hacia los presos. Fíjense algo importante. Existen hasta el momento, y según datos del foro penal venezolano, que se registró hasta el 12 de marzo, 316 presos políticos. 316 presos políticos. ¿Qué les parece? De ellos, 196 son civiles y 120 son militares. Y desglosado por género, 304 hombres y 12 mujeres. Los familiares además resaltaron que debido a la cuarentena nacional anunciada el pasado lunes por Nicolás Maduro, las visitas en los centros de reclusión ya están prohibidas. Si era complicado visitar a tus familiares, a los familiares que son presos políticos, ahora será muchísimo más difícil. Fíjense esto, que es justamente lo que yo les comentaba. Ellos dicen, ¿cómo se podrá llevar alimentos y medicinas a los presos políticos? Cuestionaron ellos. Esta situación al mencionar que muchos de ellos no tienen a sus familiares cerca. Un solo funcionario contagiado. Basta para poner en riesgo la vida de todos dentro de estos centros de reclusión. Se irán a tomar medidas. ¿Qué plan estratégico tiene el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué plan estratégico va a ser o tiene en desarrollo el presidente interino de la República, Juan Guaidó? Es hora de actuar. El tema no es que lo haces tú, que lo hago yo, que pido un préstamo, que nos pido un préstamo, que Colombia ayúdame, que Brasil ayúdame. No. Es un tema de que Venezuela debe trabajar ya, actuar ya. Las autoridades deben actuar ya. Vuelvo y repito, en un centro de reclusión no hemos escuchado las medidas a tomar para los centros de reclusión. No hemos escuchado las medidas que van a tomar para los hospitales. Más que bueno, vamos a repotenciarlos. Pero si nos prestan el dinero, ya como el FMI no nos pudo prestar, bueno, hay mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Es hora de ponernos los patines, señores. Pero bueno, en fin, de esta manera llego al final de nuestra edición de hoy de Hechos Internacionales. Recuerda ingresar en YouTube y Facebook, ubicarnos como Hechos Internacionales. Activa la notificación y siempre te llegará nuestro material. Sigan atentos al desarrollo de nuestras noticias. Muchas gracias por vernos.